poder adorar a Dios pero un momento así es cuando Dios prueba nuestra fe Dios prueba nuestro nivel de adoración y nos hace ver hasta qué punto somos capaces de llegar cuando Dios te quiere probar a ti no es porque porque él quiere ver hasta dónde tú eres capaz de llegar Dios sabe hasta dónde tú llegas el que no sabe hasta dónde es capaz de llegar eres tú mismo y Dios te prueba para que veas que siempre vas a tener que depender de él en todo momento para lo más insignificante que vayas a ser tienes que depender de su presencia usted dice amén se abra su biblia conmigo en el libro de éxodo capítulo 33 verso 12 en adelante vamos a estar leyendo hasta el verso 16 dice así esta porción de la palabra dice y Moisés dijo al señor mira tú me dices a subir a este pueblo pero tú no me has declarado a quien enviarás conmigo además has dicho te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos verso 13 ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia conozca y haya gracia ante tus ojos considera también que esta nación es tu pueblo verso 14 y él respondió mi presencia irá contigo y yo te daré descanso diga conmigo Dios nos dará descanso dice el verso 15 entonces le dijo Moisés si tu presencia no va con nosotros no nos hagas partir de aquí verso 16 pues en qué conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra puede tomar sus asientos quiero estar le ruego por favor que usted mantenga su biblia abierta si usted la trajo mantenga su biblia abierta porque vamos a estar debatiendo sobre este sobre este este texto y antes de comenzar con el desarrollo del mensaje yo quisiera remontarme unos capítulos atrás la biblia dice que el pueblo de Israel estuvo cautivo durante 430 años en Egipto dice la palabra que mientras más los oprimían más se multiplicaban Dios comienza a ver el dolor que estaba sufriendo su pueblo escogido en la nación escogida por Dios su nación predilecta estaba siendo subyugada estaba siendo oprimida estaba siendo esclavizada estaba siendo torturada Dios decide sacarlo de en medio de la esclavitud pero levanta un hombre escoge un hombre lleno de defectos y levanta un hombre con limitaciones incluso al hablar para para que fuera el libertador de este pueblo Dios escoge a Moisés y le dice mira te he escogido porque quiero que seas el libertador de mi pueblo automáticamente algo que es parte de nuestro de la naturaleza humana comenzamos a ser renuentes a la presencia de Dios yo no sé cuántos le ha sucedido cuántos ponen pretextos cuando Dios comienza a llamarle cuando Dios comienza a inquietarle lo primero que sale a relucir en los defectos que tenemos dice la biblia que Moisés comienza a poner reparo pero señor soy tartamudo soy torpe de lengua tiene que haber alguien que me acompañe el plan de Dios nunca había sido que que Aarón fuera el traductor por decirlo así de Moisés el plan perfecto de Dios era que Moisés fuera el único líder del pueblo de Israel la biblia dice que comienza Dios a usar a Moisés comienza a hablarle y donde primero se le revela es en una zarza dice la palabra que estaba Moisés pastoreando las ovedas las ovejas de Getro su suegro estaba pastoreando incluso ovejas que no eran ni de él tal vez usted se ha encontrado en áreas que usted ha dicho pero esta no es mi área esto no es lo mío pero sabe que Moisés estaba siendo fiel incluso en un área que tal vez no era ni la de él las ovejas no eran suyas pero déjame decirte algo si tú eres fiel en lo poco aún en lo que no es tuyo lo que tú crees que no es tuyo Dios te va a poner en abundancia Dios te va a poner sobre mucho si tú eres fiel y así como el Señor le dijo aquel en aquella parábola en lo poco ha sido fiel en lo mucho te voy a poner entra en el gozo de tu Señor entra en el descanso y Dios me inquietaba traer esta palabra porque nuestro país y para nada voy a hablar de política pero para nadie es un secreto las situaciones que va a estar atravesando nuestro país las que hemos estado atravesando y las que vamos a atravesar y muchos creyentes muchos creyentes personas que tienen a Dios en los últimos tiempos han entrado en un desosiego han perdido la paz han perdido la quietud porque no sabe qué es lo que va a pasar en los tiempos próximos en los tiempos que se aproximan hay algo que nos diferencia y así puse de por título este mensaje que nos diferencia puedes preguntarle al que está a tu lado qué es lo que te diferencia de los demás que te diferencia de los demás muchas veces creemos que nos vamos a diferenciar del mundo por la manera que vestimos por la manera que hablamos si eso marca una diferencia pero hay gente en el mundo que viste bien hay gente en el mundo que habla bonito hay gente en el mundo que canta bonito pero no tienen a Dios y lo que nos va a diferenciar de otros pueblos es que la presencia de Dios habita en medio nuestro se manifiesta en medio nuestro eso es lo único que puede diferenciarnos de los demás hay una sola cosa que nos va a diferenciar y es que la presencia gloriosa del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas cuando Dios habita en el corazón de una persona se hace visible en su rostro por muy feo que parezca y pregúnteme a mí de eso y a unos cuantos también no menciono nombre nos miramos disimuladamente no eso es para que no se me vaya a dormir qué te diferencia en tu hogar qué te diferencia en tu comunidad qué te diferencia en tu centro de trabajo qué te diferencia en tu escuela estuve hablando sobre el caso de Daniel la última vez que estuve predicando dice la biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey habían jóvenes que estaban dispuestos a marcar una diferencia y unos capítulos ahí terminando el libro de Daniel dice que sobre Daniel había un espíritu mayor aún el rey aún el faraón tuvo que reconocer que sobre Daniel había un espíritu mayor porque era un hombre que marcaba la diferencia pero marcar la diferencia implica que vamos a tener que pagar un precio para poder tener la presencia de Dios tener la presencia de Dios implica que vamos a tener que renunciar a nuestra propia voluntad y una de las cosas que le estaba diciendo Moisés al Señor era si tú no vas conmigo no me saques de aquí prefiero perecer en este lugar antes de salir y sacar un pie sin tu presencia ahora mire un capítulo más atrás dice la palabra en el capítulo 12 dice la palabra que el pueblo de Israel se había corrompido había caído en idolatría ya Dios le había prometido a Moisés que iba a ir con él a conquistar la tierra prometida pero faltando un capítulo o para llegar a este capítulo 13 en el capítulo 12 dice la palabra que el pueblo de Israel cae en idolatría automáticamente Dios toma la decisión de que ya él no era el que iba a acompañar al pueblo de Israel sino un ángel dice ya yo no iré contigo un ángel te acompañará pero Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a tener intimidad con Dios Moisés era un hombre que veía a Dios cara a cara conversaba con él tenía experiencias con él y sabía que no era lo mismo que le acompañara un ángel a ir con la misma presencia del Dios viviente del Dios que creó los cielos y la tierra y en otras palabras dice Señor yo no quiero ángel yo no quiero milagro lo único que quiero es tu presencia porque si tengo tu presencia es suficiente tu presencia es suficiente para atravesar cualquier situación es más que suficiente tu presencia si te tengo a ti lo tengo todo fuera de ti no quiero nada sin ti no quiero nada contigo Señor lo tengo todo vamos al verso al verso 13 el verso 13 dice ahora pues y este verso lo vamos a dividir en dos partes dice ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos diga conmigo gracia ante los ojos de Dios gracia repita conmigo nuevamente gracia ante los ojos de Dios que es la gracia todos conocemos que es la gracia el favor no merecido la gracia en la cual que es la dispensación en la que estamos viviendo es lo que Cristo hizo por nosotros lo que tú y yo no podíamos haber hecho humanamente lo hizo Él por nosotros pero ahora en el antiguo testamento al hombre que se le iba a revelar la ley estaba hablando de gracia Señor si he hallado gracia en tus ojos Señor si he encontrado el favor tuyo Señor ese favor inmerecido si he encontrado gracia delante de ti hazte dependiente de la gracia de Dios porque cuando tú te haces dependiente de la gracia de Dios es que lo que tú no mereces Dios te lo va a dar gratuitamente eso es lo que significa gracia cuando usted y ahí entraríamos eso entonces lo que estaría lo que estaba hablando el anciano Braña en la administración de la ofrenda depender de la gracia es vivir totalmente agradecido porque la gracia es algo que tú no te merecías realmente si Dios nos va a dar lo que merecemos mejor no le pidamos a Dios lo que nos merece lo que nos merece cuántas veces queremos agradar a Dios por las cosas que hemos hecho por los actos pero Dios tiene que bendecirme porque yo estoy yendo a la vigilia y Dios tiene que bendecirme porque yo hago ayuno Dios tiene que bendecirme porque yo oro todos los días dos horas sabe que que el día que tú quieras hacer negocio con Dios y creas que porque mucho que ores Dios te tiene que bendecir posiblemente sea el día que más lejos estés de la presencia de Dios tú no tienes que orar para que Dios te bendiga tú oras por gratitud porque la oración y el servicio a Dios la intimidad la comunión con Dios es un deleite no es por negocio por eso tenemos que hacernos dependientes de su gracia ser dependientes de su gracia decir Señor en mis propias fuerzas no puedo nunca voy a poder conquistar nada he hecho miles de cosas para obtener mis objetivos y hasta ahora no lo había logrado ahora ahí es cuando cuando muchos dicen cuando la ciencia dice hasta aquí llegamos ahí es cuando entra el poder de Dios en acción verdad cuántos han podido experimentar eso de la misma manera funciona así y lo he compartido otras veces el único ejército que es capaz de lograr una batalla rindiéndose es el ejército de Jesucristo gracias por esa mente tal vez muchos dijeron que lo que estaba diciendo un disparate pero sabes que cuando tú te rindes como ejército de Jesucristo te rindes pero ante la voluntad de él no rendirse ante el enemigo cuando tú te rindes estás diciendo Señor mi pelea la vas a llevar tú Señor mi familia la vas a llevar tú Señor he hecho de todo lo posible y tal vez lo imposible humanamente por tratar de llevar a flote mi familia mi trabajo mi economía pero hasta aquí han llegado mi fuerza Señor ahora yo quiero que entres tú en acción que tu poder se manifieste que tu poder entre en acción en mi familia y eso es depender de la gracia de Dios que te ha hecho pensar que fuera de la presencia de Dios vas a lograr alcanzar algo que me ha hecho pensar a mí que estar fuera de los brazos del Padre podría alcanzar algo hubo un hijo pródigo que decidió salirse de la cobertura del Padre de la protección divina del Padre dice la Biblia que después de haber recibido la herencia se fue y lo primero que hizo fue caer en un caos económico un caos espiritual moral que nos hace pensar que separarnos del amparo de nuestro Padre Celestial puede ser bueno Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a tener intimidad con Dios y sabía el valor de la presencia de Dios en su vida sabía el valor de la presencia de Dios en medio de un campamento en medio de un pueblo Señor si tú no me vas a acompañar de este lugar no me saques no quiero tierra prometida Señor no quiero bendiciones no quiero prefiero que me hagas perecer en este desierto prefiero que me hagas perecer en este lugar si tu presencia no me va a acompañar dice ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca fue algo que me llamó la atención uno de los hombres que vio los mayores milagros de Dios en el pueblo de Israel fue Moisés y le estaba diciendo en este momento quiero conocerte se lo vuelvo a leer dice te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y una vez más dice y haya gracia ante tus ojos considera también que esta nación es tu pueblo Moisés fue fue escogido en un lugar desde que Moisés tuvo encuentros con Dios estaba viendo el poder sobrenatural de Dios en acción fue escogido ahí cuando estaba pastoreando las ovejas de Getro su suegro dice que comenzó a ver una zarza que estaba ardiendo pero que la zarza no se consumía esto era un milagro un milagro sobrenatural de Dios de momento en medio de la zarza escucha una voz le dicen quita tu sandalia quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo primera experiencia de Moisés con Dios aparte de eso cuando Dios ya lo llama a que confrontar a Faraón dice vas a coger una vara lo primero que le dice pon tu mano en tu seno sacó la mano llena de lepra y dice ahora vuelve a la meter la sacó sana usted conoce la historia pero era un hombre que estaba acostumbrado a ver milagros de Dios comienza a hacer señales y maravillas con la vara estaba viendo el poder de Dios pero sabía que el poder no radicaba en él ni radicaba en una vara sino era que Dios estaba respaldando todo lo que hacía porque todo lo que hacía ya Dios de antemano le había dicho que lo hiciera entendió el trabalengua era un hombre que usaba la vara un hombre que sobrevivió a todas las plagas en Egipto vio como Dios le endurecía el corazón a Faraón pero siempre sabía que todo lo que hacía no era para que él viera que Moisés era el tipo de la película él entendió que en todo momento Dios lo que quería era glorificar su propio nombre cada vez que Dios endurecía el corazón de Faraón Dios lo que estaba glorificando su nombre por eso si le vas a aplaudir apláudele fuerte yo no quiero que usted me aplauda a mí apláude a él porque él es el que lo merece pero Moisés entendía que todo lo que estaba haciendo era para que el nombre de Dios fuera glorificado y hay algo que nos caracteriza como seres humanos que nos gusta hacer las cosas para que nos vean a quien no le gusta el reconocimiento habrá alguien aquí que no le guste que le reconozcan las cosas hay alguien que no le gusta a quien le gusta que le reconozcan algo gracias por los aménes sinceros pero es propio de nuestra naturaleza querer que nos reconozcan las cosas que hacemos y es bonito porque te afirman te dan fuerza que hermoso que lindo es cuando alguien te dice hermano lo hiciste bien te equivocaste tal vez pero lo hiciste bien la próxima vez te saldrá mejor sabes que te da fuerza para seguir pero que nunca se te olvide que todo lo que tú haces es para glorificar el nombre de aquel que te llamó que nunca se te olvide y Moisés estaba acostumbrado dice que se presentaba delante de la presencia de faraón usted conoce toda la historia de las plagas sobrevivió a todas las plagas pero este mismo hombre con la misma vara que se convertía en serpiente fue y partió el mar rojo en dos otro milagro que vio el pueblo de Israel pasó por por tierra seca en medio del mar vio como el milagro de haberse abierto las aguas del mar rojo incluso dice que los enemigos que comenzaron a perseguirle perecieron dentro de las aguas otro milagro como es posible que mi pueblo no haya perecido sin embargo el pueblo enemigo si pereció otro milagro más un hombre que vio que en medio del desierto era sustentado por Dios en medio del desierto no carecían de ropa ni de calzado no carecían de agua porque dice que la peña que era Cristo le seguía pero ahora le estaba diciendo el hombre que estaba acostumbrado a ver los milagros le estaba diciendo muéstrame tus caminos porque yo quiero conocerte sabe que que muchas veces por muchas experiencias que tengamos nunca vamos a terminar de conocer a Dios hay gente que se cae cae al piso y sale orgulloso el Señor me tocó ya le conozco que engañado estás si tú crees que ya tú conoces a Dios perdóname ese no es al Dios al que yo sirvo porque todavía al Dios que yo sirvo me falta mucho kilómetros para poder conocerlo porque todos los días me sorprende nunca vamos a terminar de conocer a Dios el hombre que estaba acostumbrado a ver los milagros ahora le estaba diciendo al Señor muéstrame tus caminos porque yo quiero conocerte si he hallado gracia en tus ojos dos veces le estaba repitiendo en el mismo verso Señor si he hallado gracia en tus ojos si he encontrado favor para contigo Señor muéstrame tus caminos porque yo quiero conocerte cuánto nos falta por conocer a nuestro Dios cuánto nos falta por conocer a nuestro Dios es lindo que Dios nos use con una palabra profética dar una profecía y verla cumplirse es lindo pararse a predicar y ver que hay vidas que se están arrepintiendo pero eso no es significado que conozcamos a Dios totalmente le hemos aceptado nuestro corazón mora en nosotros nos habla nos corrige pero todavía no le conocemos Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a ver el poder de Dios en acción pero estaba reconociendo en primer lugar su total dependencia de la gracia dependía de Dios para todo lo que iba a ser cuántas veces hemos dejado de orar cuando vamos a hacer algo no me responda yo tengo choferes por acá qué tiempo llevas manejando Luis Enrique 22 David qué tiempo llevas manejando 25 necesitas orar para manejar deberíamos hacerlo siempre pero es necesario tú sabes manejar tienes una habilidad y ahí es donde cometemos el mayor error porque tenemos la habilidad de hacer algo yo llevo veintitantos años tocando un instrumento ¿a quién le voy a mentir decirle que cada vez que voy a tocar siempre oro? mentira porque que nos creemos suficientemente suficientes valga la redundancia como para hacer las cosas independientemente y como seres humanos muchas veces queremos ser independientes de Dios y eso se llama hacer mi voluntad y no la del Padre cuando tú le dices Señor yo tengo experiencia yo tengo habilidad pero sabes qué ahora me someto en tus manos me someto a tu voluntad para que seas tú a través de mí eso se llama depender de la voluntad de Dios y era lo que estaba haciendo Moisés si vas conmigo mi voluntad la voy a someter a la tuya y una de las cosas que el Señor enseñaba en la oración del Padre Nuestro era venga a nosotros tu reino ¿sabe lo que implica? decirle a Dios venga a nosotros tu reino que en el reino de Dios se hace la voluntad del Padre si pero le oramos a Dios y le decimos se haga tu voluntad como en el cielo también en la tierra pero venimos a hacer lo que nos viene en gana muchas veces porque cuando Dios nos está llamando hace el llamado para que hagamos lo que Él quiere nos resistimos a su voluntad y comenzamos a poner pretextos y entonces impones tu voluntad a la del Padre desagradecidos que somos y vuelvo a mencionar vuelvo a mencionar la administración de la ofrenda muy buena ser agradecido implica reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él ¿qué tan acostumbrados estás a hacer las cosas? no sé tal vez tienes la habilidad para hacer un negocio tal vez tienes la habilidad para dar clases para trabajar tienes inteligencia pero que nunca se te olvide que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado Dios te lo ha entregado si tienes una familia es porque Dios te lo ha dado si tienes la habilidad de hacer algo es porque Dios te lo ha dado ¿cuántas veces fracasamos porque nuestros planes si le decimos Señor aquí estoy orando Señor aquí estoy clamando no estoy hablando de la gente que no ora sino del que ora y se tira y clama de rodillas pero lo que hace es imponerle su agenda a Dios y una de las cosas que el objetivo de la oración no es exponerle a Dios tu voluntad sino que Dios te muestre cuál es la de Él muchas veces utilizamos la oración para decirle Señor mira mis planes Señor mira mis propósitos Señor mira lo que quiero hacer yo quiero que tú me bendiga yo quiero que tú me respalde ya le preguntaste a Dios es tu voluntad lo que yo quiero hacer Señor yo quiero poner mi agenda en la tuya para que no se haga mi voluntad sino sea la tuya a partir de ahora porque hay gente que fracasa porque hay tanta gente que ha encontrado ha creído pensar que su su estabilidad económica la puede encontrar en otro país no critico a los que se han ido no es mi interés si Dios le llama y lo mueve de este lugar pues bendito sea Dios pero cuántas personas creyendo que van a mejorar económicamente han perdido familia han perdido matrimonio porque nunca se atrevieron a preguntarle a Dios si era su voluntad cuántas personas encontraron lo que tanto soñaban cuando se fueron porque el misterio radica en estar en el centro de la voluntad de Dios cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios tú vas a ser bendecido tú vas a ser prosperado y sobre todas las cosas vas a ser respaldado en todo lo que hagas porque estás caminando la voluntad perfecta de Dios y no en la permisible que son dos cosas bien diferentes verso verso 14 si verso 14 y si Él respondió mi presencia irá contigo y yo te daré descanso sabe que una de las cosas que nos está ocurriendo en los últimos tiempos con todas las noticias que estamos escuchando alguien publicaba en el Facebook hace unos días atrás ponía una imagen de un televisor extendiendo unos brazos con un latón de basura y la persona que estaba frente al televisor tenía su cabeza descubierta y su cerebro no estaba en su cabeza por supuesto pero toda la basura que salía del televisor era lo que estaba ocupando su mente y muchas veces las noticias las noticias que estamos escuchando nos llenan la cabeza de basura y comienza a quebrantar nuestra fe comienza a cuestionar nuestra fe toda la realidad que hemos estado viviendo pero sabe que que la fe nuestra tiene que ser inquebrantable tiene que ser incuestionable porque lo que Dios tiene prometido para su pueblo no tiene nada que ver con lo que están diciendo en el televisor sabe que que Moisés estaba diciendo en que nos vamos a diferenciar en que nos vamos a hacer diferente iglesia en esta noche a ti que te estoy hablando en esta noche que es lo que te va a diferenciar de los demás si no es que Dios habita en medio nuestro si no es que Dios se manifiesta en medio nuestro eso es lo único que nos mantiene diferente a los demás cuántas iglesias se han acostumbrado a dar cultos sin Dios cuántas veces nos hemos atrevido a hacer algo sin contar con Dios y queremos mantener una diferencia queremos marcar una diferencia cuando realmente hemos dejado a Dios fuera de nuestra agenda hemos dejado a Dios en un lugar y hace un tiempo atrás nuestra pastora estaba predicando sobre los que desechan el Espíritu Santo los que ignoran al Espíritu Santo era la palabra que utilizaba cuántas veces le ignoramos cuando realmente lo único que nos mantiene diferentes a los demás es la presencia gloriosa de su Espíritu hay una palabra para ti en esta noche y es lo que el Señor te está diciendo yo te daré descanso yo te daré descanso yo no sé por lo que estás atravesando en esta noche iglesia amado hermano que está aquí no estás en esta noche por gusto solamente te digo esto de parte de Dios Dios te va a dar descanso la Biblia dice en el libro de Juan creo que es Juan 17 creo que es 17 se lo di a los muchachos por ahí hay una promesa de Dios de Jesús a su pueblo y le decía la paz os dejo la paz os doy no como el mundo la da sabe que implica eso que Dios no estaba diciendo que te iba a apartar de los problemas sino que en medio de los problemas ibas a poder experimentar una paz genuina la paz del mundo la paz entre comillas los que ellos creen que es paz muchos dicen que la felicidad no existe sino que existen momentos felices sabes que en Cristo si podemos tener felicidad hermano porque no está diciendo que vamos a ser exentos de problemas no está diciendo que vamos a ser exentos de persecución ni de escasez sino que en medio de todo eso Dios va a estar de nuestro lado Dios va a ser nuestro amparo Dios va a ser nuestra fortaleza Dios va a ser nuestro refugio y nos va a poner en alto y Moisés le decía al Señor en que nos vamos a diferenciar si es que todos los pueblos sirven a dioses menciónenme un solo pueblo en el antiguo testamento que era ateo ninguno todos creían en varios dioses a nosotros tenemos nuestro Dios creemos en un Dios pero no en un Dios imaginario sino un Dios que existe que creó los cielos y la tierra y Moisés le decía ahora tú me estás diciendo que viene un ángel conmigo yo no quiero ángel yo no quiero más milagros si tú no vienes conmigo me conformo solamente con tu presencia porque eso es lo que me va a diferenciar de los demás buscaba una versión y decía en qué de qué manera nos van a respetar los demás pueblos si tú no estás conmigo sabe que que muchas veces la iglesia es el juguete del mundo estaba escuchando un testimonio decían que en Haití cuando las personas la llevaban a los brujos para que lo sanaran primeramente el sacerdote satánico le decía llévalo a la iglesia porque sabía que allí no había poder no se iban a sanar para avergonzar a la iglesia entonces yo me pregunto por qué la iglesia del libro de los hechos se manifestaba en poder no era sombra y figura sombra y figura el antiguo testamento ya el nuevo testamento es la manifestación del antiguo testamento y se supone que lo mismo que sucedía en el nuevo testamento tiene que estar sucediendo en la actualidad mi pregunta es por qué no pasa porque nos hemos acostumbrado a dar un culto sin Dios porque nos hemos acostumbrado a llevar una agenda sin Dios porque nos hemos acostumbrado a pasar la mayor parte del tiempo sin Dios porque salimos de nuestra casa a nuestro trabajo sin contar con Dios y sin buscar la dirección de Dios y la gran mayoría por no decir el 100% de todo lo que estamos atravesando en la actualidad es la consecuencia de los actos que tuvimos en el pasado de no contar con Dios para todo lo que íbamos a hacer gracias por ese amor verso 14 dice Dios le da la promesa yo te daré descanso Juan 14 27 mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo la da iglesia paz paz sabes que que muchas veces no hacemos partícipe de los comentarios que escuchamos en la calle nos volvemos como músicos oídos como loros como cortorras y comenzamos a repetir no lo que dice la escritura sino lo que está diciendo el mundo que estamos escuchando en la calle estos tiempos vienen malos ahora la cosa si se va a apretar la cosa se va a ver mala esto se va a poner feo que va a ser la corriente se va a disparar los impuestos se van a disparar la canasta básica se va a disparar sabes que paz paz y hay un refrán por ahí que dice que no lo voy a mencionar pero lo mejor de esto es lo bueno que se va a poner sabes por qué porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros el mismo Dios el mismo Dios al que le sirvió Moisés es al que le servimos nosotros y la palabra que le estaba diciendo en Éxodo 33 16 decía yo te voy a dar descanso nos lo está diciendo en este día también yo te voy a dar descanso tranquilo quieto yo voy a orar por ti yo voy a pelear tu batalla yo te voy a llevar tierras de abundancia yo te voy a hacer ver diferente de los demás solamente depende de mi gracia te dice el Señor en esta noche hazte dependiente de mi presencia hazte dependiente de mi gracia una persona que no ha tenido nunca una experiencia con Dios es muy propensa a que nunca busque la dirección de Dios aquel que ha tenido una experiencia y sabe lo que significa escuchar la voz de Dios siempre va a estar sujeto de él y hubo una ocasión en que creo que Pedro le decía al Señor a quien iremos a quien iremos si solo tú tienes Señor palabras de vida eterna a donde iremos que nos hizo pensar que separarnos del amor de Dios que nos hizo pensar que llevar una agenda y un plan separado de la voluntad de Dios sería bueno y a los gálatas Pablo le tuvo que decir oh gálatas insensatos quien los hechizó quien los embrujó que habiendo empezado por el espíritu vienen a terminar entonces en la carne comenzaron por el espíritu terminaron en la carne que les hizo pensar que era bueno terminar en la carne verso 16 pues en que conocerá que haya dado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo no es que acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra han llegado momentos y no me la doy de profeta ni estoy profetizando nada pero la lógica lo dice han llegado tiempos han llegado momentos donde los verdaderos cristianos son los que se van a manifestar están viniendo tiempos donde se va a probar verdaderamente quien es el cristiano fiel se va a probar verdaderamente quien es aquel que vive apasionado por la presencia de Dios estaba conversando con unos pastores amigos míos y me comentaban ya hay pastores ministros que están abandonando el ministerio para irse a trabajar secularmente porque ha venido la duda a su mente y yo podía compartir con ellos y les decía sí pero hemos entendido una promesa del Señor que si en lo poco le hemos sido fiel en lo mucho Él nos va a poner no importa no importa cuáles sean las estadísticas del mundo no sea no importa cuáles son los pronósticos del mundo Dios tiene siempre la última palabra sobre su pueblo sabes que que no puede venir ningún diablo a decir que la iglesia va a ir para atrás ni que la iglesia se va a cerrar ni que te va a ir de mal en peor cuando Dios dice que Dios te va a bendecir cuando Él dice te voy a bendecir te voy a llenar de paz no hay nada más satisfactorio hermano que sentir y experimentar la paz de Dios en medio de una tormenta Dios nunca dijo que nos iba a quitar la tormenta sino que en medio de ella íbamos a experimentar su paz solamente eso lo podemos experimentar aquellos que tenemos una relación con el Espíritu de Dios no hay nada más glorioso el saber que vivimos al amparo del Altísimo creo que es el Salmo 92 el que vive al abrigo del Altísimo morará el que vive el que habita al abrigo del Altísimo que nos podrá faltar estando en su presencia libro de los hechos capítulo 1 verso 4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí un texto muy conocido por todos el Señor iba a ascender a los cielos a sentarse a la diestra del Padre y conociendo el corazón de los discípulos porque es lo que yo puedo ver ahí conociendo el corazón de los discípulos dice no salgan de Jerusalén sino que permanezcan le estoy parafraseando permanezcan allí estad quietos hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre la que le dio a través de mí el Señor les prometió que iba a derramar otro consolador sobre ellos dice yo rogaré al Padre por otro consolador pero no se atrevan a irse de Jerusalén sin esa presencia veo un paralelismo entre Moisés y el libro de los hechos Moisés Señor de aquí no me saques sin tu presencia pero el Señor conociendo el corazón de los discípulos no se vayan veo una diferencia aquí hay uno que le dice Señor de aquí no me voy si tú no vas conmigo pero hubo otro que le tuvo que decir de aquí no se vayan porque sabía que iban a correr un riesgo que si se iban de ese lugar sin la presencia del Espíritu Santo iban a ser como metal que resuena o símbolo que retiña estaban loquitos por predicar estaban locos por poner mano por hablar en lengua estaban locos por manifestar el poder de Dios pero Jesús le estaba diciendo no se muevan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo la promesa dice recibiréis poder la palabra poder en el griego se pronuncia como dunamis un generador de electricidad algo que iba a generar poder dice no se vayan de ahí sabes que que los 120 que estaban reunidos dice la palabra que comenzó a soplar como un viento recio vino la presencia del Espíritu Santo comenzaron a hablar nuevas lenguas los 120 de la noche a la mañana se multiplicaron en 3000 usted se imagina una iglesia que haya salido sin la presencia del Espíritu Santo como muchas que andan por ahí hablando gritando especulando de que tenemos a Dios cuando realmente son vanas palabras permaneced en Jerusalén y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo la cual les dijo oíste de mí porque el Señor sabía que lo único que iba a poder diferenciar a los discípulos de los demás era la gloriosa presencia del Espíritu Santo no te atrevas a salir sin su presencia por último quiero leer un último versículo y usted se va poniendo en pie en el libro de Segunda de Corintios capítulo 2 verso 4 y a Dulán va subiendo Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros tal vez usted dirá que tiene que ver ese mensaje ese texto con el mensaje sabe que no somos más que instrumentos de Dios no pasamos de barro la Biblia dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos que es el barro polvo pero tenemos este tesoro en vasos de barro está hablando de nosotros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros sabes que para que cuando Dios comience a usarte nunca se te olvide que la excelencia del poder es de Dios y no tuya que nunca se te olvide que no eres más que un instrumento que nunca se te olvide que el llamado que tienes de parte de Dios es para que su nombre sea glorificado en otra cosa para que nunca se te olvide que si Dios le da el placer de quitarte esa gloriosa presencia esa excelencia del poder te quedaste vacío ese día la Biblia habla de un hombre que fue llamado también a ser libertador del pueblo de Israel Sansón todos conocemos la historia dice que fue llamado para libertar al pueblo de Israel de los filisteos usted conoce la historia Dios le dice a la mamá sobre ese muchacho no puede pasar navaja no puede beber vino ni sidra lo he apartado para mí tiene que ser devoto Nazareo pero era un hombre que se confió en su fortaleza pero se le olvidó que era barro era un hombre fuerte físicamente bien compuesto yo creo que todos aquí conocemos la historia de Sansón pero nunca le pasó por la mente que no era más que barro se acostumbró a ganar batallas vencía a los a los filisteos solamente con la quejada de un burro no sé cuánto no sé cuánto pudo derribar hasta un día que ni se había enterado que ya la presencia de Dios se le había apartado vaso de barro te quité la excelencia te vuelvo a preguntar te hago la pregunta una vez más con la cual comencé el mensaje que te diferencia que te diferencia de los demás cuántas veces hemos sido como Sansón que se nos olvidó depender de Dios nos acostumbramos a la habilidad nos acostumbramos al día a día a la rutina la costumbre de hacer todas las cosas lo mismo caímos en la rutina y creo que tengo la habilidad para hacer cualquier cosa sin tener que depender de Dios dile al que está a tu lado ¿cómo estás vaso de barro? no eres más que vaso de barro pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros un pastor amigo mío que predicaba hace unos días y decía vivimos para su gloria ese era su mensaje vivimos para su gloria ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros vivimos? ¿cuál es el objetivo por el cual estamos vivos? usted dirá yo no tengo propósito de Dios a mí Dios no me habla a mí Dios no tiene trato conmigo ¿sabes qué? si estás vivo es porque Dios tiene un trato contigo y hay cosas muy importantes hay cosas hermosas que estás a punto de hacer solamente que nunca se te olvide que no eres más que un vaso de barro hay cosas grandes de Dios para su pueblo en estos tiempos estamos a punto de entrar en el desierto tómelo como una profecía tómelo como usted quiera estamos a punto de entrar en un desierto porque no puede haber tierra prometida si no hay desierto porque el desierto es parte del itinerario que tenemos que llevar hay gente que quiere saltarse los procesos y quiere caer de fly y en Dios el ministerio de paracaidistas no existe aquí nadie puede caer del cielo todos tenemos que atravesar procesos tenemos que atravesar etapas etapas de formación la voluntad del Padre nunca fue que el pueblo de Israel se pasara 40 años en el desierto pero por su dureza tuvieron que que entrar al desierto pero en medio del desierto muchas veces confundimos el desierto con una escasez económica muchas veces entendemos que el desierto es escasez de comida y no es así porque en medio del desierto Dios sostenía al pueblo de Israel con el maná cuando se cansaron del maná murmuraron y aquí las codornices cuando tenían sed Dios dice Dios le da la palabra a Moisés toca la peña que va a soltar agua ahí tenían para beber en medio del desierto por el día eran unas temperaturas sumamente altas pero dice que había una columna de nube que les protegía por la noche las temperaturas bajaban a los más extremos pero dice que había una columna de fuego que les protegía sabes iglesia estamos a punto de entrar a la tierra prometida Cristo viene y no podemos cansarnos de decir maranata Cristo viene Cristo viene por su iglesia Cristo viene y porque te digo esto iglesia porque en medio del desierto que vamos a estar a punto de atravesar vamos a ver los mayores milagros de Dios a favor de su iglesia vamos a ser sostenidos directamente por el Dios porque Dios es nuestro marido la palabra lo dice Dios es el que nos sostiene de su mano derecha porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan para ti que te has estado preocupando que es lo que va a suceder que es lo que va a pasar si te has mantenido fiel si te has mantenido en integridad delante de Dios no te preocupes porque Dios te está dando una palabra en esta noche yo te voy a traer descanso yo te voy a traer paz no temas no te desampararé no te dejaré yo voy a estar contigo Jesús prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo sabe a qué equivale eso que cuando ya los recursos se nos acaban se nos escasean Dios comienza a abrir puertas Dios comienza a abrir lo que nunca antes habíamos estado esperando lo que por la mente nunca te había pasado Dios lo va a hacer contigo en este tiempo no pierdas la paz no pierdas la fe porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros yo quiero hacer un llamado en esta noche habrá alguien mientras la iglesia ahora habrá alguien en este lugar que no conoce al Señor habrá alguien que le diga Señor yo quiero entregarte mi corazón para que seas el dueño y Señor de mi vida yo quiero que tú seas mi Dios yo quiero servirte habrá alguien que quiere ser cristiano que quiere entregarle su corazón al Señor poder levantar tu mano en esta hora si todos somos cristianos gloria a Dios pero quiero hacer una última oración sobre aquellos que en los últimos tiempos su fe le ha menguado sobre aquellos que tal vez la paz como que no me visita la paz en los últimos tiempos hay gente que ha estado viviendo en incertidumbre hay gente que ha estado viviendo en un desosiego la preocupación ha invadido su mente y la preocupación no es más que ocuparse de algo antes de tiempo cuando tú te preocupas ya estás queriendo llevar tus problemas por ti mismo cuando tú te ocupas es que voy a orar para que Dios se encargue de mis problemas habrá alguien en esta noche que quiera pasar al frente y decir Señor no te pido que me quites los problemas sino que me fortalezcas en medio de los problemas hay gente que en los últimos tiempos la duda ha llegado a ellos y hay muchas preguntas que nos hemos hecho en los últimos días y el Señor que va a hacer de mí y ahora que me voy a hacer que me voy a hacer si la economía se viene abajo el coronavirus por una parte la escasez de alimentos es una realidad que estamos viviendo es una realidad pero yo creo que tenemos un motivo para levantar nuestras manos al cielo y decirle al Señor todavía no me he visto como en los tiempos de Israel donde se vendía se compraba el estiércol de paloma imagínese por un momento donde dice la Biblia que el estiércol de paloma se vendía porque era una fuente de alimento se alimentaba usted dirá eso es una locura nosotros nunca hemos llegado a ese extremo ni llegaremos Señor en el nombre de Jesús oro ahora Braña y Dionisio me ayudan Fran ayúdame a ministrar ayúdame a ministrar ahí los diáconos y ancianos van a estar orando comiencen a ministrar Señor ministramos paz paz sobre aquel que está en desosiego ahora en el nombre de Jesús Señor tú comienzas a ministrar paz tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté abundando en los corazones de tu pueblo ya no se dirá más qué será de mí qué será de mi hogar qué será de mi economía ya no se dirá más qué va a pasar en esta casa sino que aprenderemos a confiar Señor en ti sino que aprenderemos a depositar nuestra confianza porque el Dios de los cielos ha dicho yo te voy a traer descanso habrá alguien que se atreva a decirle Señor dame tu descanso dame tu paz que sobrepasa todo entendimiento aunque no lo puede entender sabes lo que significa que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento iglesia sabes qué significa eso que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento que nuestra mente es muy limitada para imaginarnos la paz de Dios que va a venir sobre esta nación la paz que va a venir sobre este pueblo la paz que vendrá sobre esta iglesia sobre cada hijo de Dios en esta nación Señor oramos oramos por esos hogares Señor donde la incertidumbre sea apoderado Señor de una manera asombrosa oramos para que tu paz llegue ahora sobre ellos sobre cada corazón oro en esta hora sobre cada padre de familia sobre cada uno de aquellos que reposa nos da una responsabilidad de sostener un hogar Señor a nos ver que no es con nuestra fuerza que no se trata con nuestra fuerza sino se trata de la presencia de tu Espíritu Santo Señor que podamos entender lo que entendió la viuda de Zarecta que en medio de la escasez fue capaz de darle primero al profeta en que podamos entender que en medio de la necesidad si te somos fieles tú vas a derramar abundancia vas a derramar prosperidad Señor no solamente material sino también espiritual Señor echamos fuera todo espíritu de duda en el nombre de Jesucristo todo temor que ha inundado los corazones de tu pueblo fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera temor fuera miedo fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús Señor declaramos que seremos diferentes que salimos de este lugar diferente llenos de tu presencia que salimos de este lugar como Moisés Señor que entendió que la presencia de Dios era suficiente para caminar para actuar Señor te rogamos que tú nos apasiones de esa misma manera apasionamos que no nos conformemos muchas veces nos conformamos porque Dios nos habló a través de la profecía muchas veces nos conformamos porque Dios nos habló a través del predicador muchas veces nos conformamos porque Dios respondió una de nuestras tantas oraciones pero el caer el conformismo es el peligro que ha estado inminente en la iglesia en los últimos tiempos el conformismo la rutina la costumbre es el mayor enemigo de la iglesia cuando te acostumbras pasa lo mismo estás cayendo en la rutina estás cayendo en la religiosidad Dios tiene grandes cosas para ti en este tiempo gracias Dios gracias en el nombre de Jesús gracias Señor gracias por tu paz gracias 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 Señor tu presencia Señor es el cielo para nosotros tu presencia Señor dice la palabra que Dios nos ha hecho probar de las primicias del siglo venidero sabes que de lo que vamos a poder experimentar a partir de ahora no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse vamos a comenzar a ver cosas nuevas en Dios pero no es para que nos conformemos Padre en el nombre de Jesús echamos fuera todo conformismo toda rutina toda religiosidad todo lo que nos ha llevado a estar estancados en la costumbre Señor nos despojamos ahora en el nombre de Jesucristo nos despojamos en el nombre de Jesús nos despojamos en el nombre de Jesús de toda incredulidad nos despojamos Señor de todas las voces que el enemigo ha querido desatar en los últimos tiempos contra la iglesia Señor nos despojamos de todo eso y hoy ponemos en práctica tu palabra porque creemos lo que está escrita en ella hoy practicamos el homologeo que no es más que hablar lo que tú dices en tu palabra Señor declaramos que vamos a aplicar lo que está escrita en ella en el nombre de Jesús Señor declaramos que creemos lo que dice tu palabra y no lo que dice el mundo porque tú vas contra todo pronóstico tú vas contra toda estadística tú vas contra todo lo que dice el mundo para avergonzar a los sabios Señor y declaramos que tu iglesia será puesta en alto porque hemos creído en Dios de la gloria porque hemos creído que tu presencia es más que suficiente para marcar una diferencia en el nombre de Jesús Señor despedimos a tu pueblo bajo tu cuidado bajo tu guianza Señor declaramos que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y les defiende en el nombre de Jesús Señor amén y amén gracias Dios gracias Señor gracias gracias muchas gracias muchas gracias Señor gracias